Vale, parece que nos quedamos en la 16 para subirme el micro Que de hecho, parece que se satura un poquito La cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Por qué? Vale, se desactivó, perfecto Tenemos otra aquí arriba Eh, ahí wey ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ah! Le tenía que dar aquí, wey Para que se disparara solito Help, ayuda ¿Me puedo salir? ¿Qué hago? No sé si lo puedo pasar o me tengo que salir Vale, parece que puedo seguir avanzando, wey No me des, no me des, no me des, no me des Por ejemplo, ¿y aquí qué? Vamos a ver qué podemos hacer, a ver Vale He hecho esto, quiero ver qué ¡Uh! ¡Ah la verga! O sea, parece que puedo seguir avanzando por acá Pero, ¿por qué puedo ir por el otro lado? Ya no puedo seguir avanzando Ah, sí puedo Ahí está, mira Pero, es que me saca de onda, wey ¿Por qué? ¿Pero qué puedo hacer acá? ¿Por qué puedo ir por acá? ¿Hay algún lugar al que pueda subir? No entiendo, a ver Pues bueno, no entiendo Si es algo, no, no entendí Así que vamos a regresar Vale Avanzaremos lo más que podamos Este cubo de compañía Le acompañará en la cámara de prueba Ok Es un corazón Por eso se llama de compañía ¡Ups! Ay, wey Su perra madre Se me está... Ah, sin miedo, wey Si hay algo ahí atrás Y ni modo Ok, esta madre tiene que llegar aquí Entonces, debía ser así, ¿no? Pam, pam, pam Está ahí, ahí está Estoy watching you Te está vigilando O sea, te está viendo Vale, ¿qué hay aquí? Vamos a tener que ir con el cubo ahí Ahí está No entiendo Ya entiendo No, no sirve, wey Vale, como tenemos que regresar Vamos a tener que irnos con el cubo Vale, le acaba de disparar Va a estar botando aquí abajo Entonces, voy a poner el naranja por aquí Para que no bote y me moleste Aquí arriba este Y ahora necesitamos el naranja Ahí Vamos, ¿ven? Córrele ¿Me llevo el cubo? Me voy a llevar el cubo Qué complicado es, wey Parece que el cubo de compañía le trajo su A Por desgracia No podrá acompañarla más Y tendrá que aplicársele la eutanasia ¿Eutanasia? No Ni de pedo Ni los empleados y sujetos de prueba Tienen por qué sentirse mal Por la eutanasia del cubo de compañía Pues no lo voy a hacer, wey Esto sí que te va a doler a ti, culera Porque estaría de acuerdo Y diría que Lo tengo que quemar a la fuerza, wey Bueno, puedes ayudar a tu puto cubo Ah Nos dieron un logro llamado fraticidio Ok, vamos Vale, tengo que caer desde acá ¿De dónde vengo? Vamos a ver qué es esto Uy Ya no sé en qué confiar Ay, wey Vamos a salir Ah Tenemos más de esto blanco Vale Ahora necesitamos llegar hasta allá arriba Pendejo Vale Estamos viniendo de donde de ella Entonces tenemos que subir allá arriba De hecho lo que tenemos que hacer es lanzarnos Perga Tengo que regresar allá arriba Caigo acá Caigo despacito Uy Y desde acá Llego Perfecto Vale ¿Cuántas tenemos? Varias Quiero ver qué hay, wey Vale, vale Aquí estoy a salvo Ok Ok, 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 ok ¿En dónde choca? No Vale, le va a dar al otro Y sí Este me da miedo Vale, rebota ya Rebota lejos, rebota lejos Vale, vale, vale Y ya no tenemos nada Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos llegar al cubo de allá Pero ya se me cerró esto ¿Qué hace esto? Vale, abrió esto Esto lo abre Vale, 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 vale Va a disparar aquí Va a disparar ahí Vale ¿Llegas? Vale Tengo una plataforma Que se está moviendo hacia el cubo ¿Qué necesito ahora? Porque aunque yo llegue allá Me voy a tener que tirar allá Y esto me activa Ok, ok Vale Estamos aquí Voy a poner el naranja ahí Una Dos Vamos ¿Cómo? Llega, 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 llega Vale Ahora tenemos que regresar Sin morir Podemos depender de la plataforma esta No sé Sí, 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 sí Vale Ahora Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Brincamos para apresurarlo Tengo el azul allá No Perra madre Correle, güey Ponemos el cubo Y nos vamos Ok, ¿qué es esto? Cada vez están más largos los niveles Hijo de su perra madre O sea, entiendo Pero Güey Oh, qué puta suerte Bien Vale Que podrían ser letales Que podrían ser letales Ok, cada vez son más largos los niveles Entonces, ah Pero no sé cuántos serán en total La verdad Hay que ser sinceros O sea Lo voy a investigar, güey Quiero ver cuántos son Portal Uno Niveles Una duración estimada de 3 horas Y como es lógico Nos invita a usar los teletranajá Ok, aquí lo tengo Vale Ni idea de cuántos puzzles tiene Pero vamos a continuar Estamos en la 19 Ah, prueba final A ver Activamos esto que nos activó La plataforma está movible Ok Vale, parece que tengo que ir Parece que tengo que ir con tiempo más o menos Verga Me caí ¿Dónde me dejaron? Vamos a ver si me puedo quedar No Dijimos Pulsamos el botón Ponemos nuestro portal Vale Cruzamos Perra madre Le hice mal A ver Vamos, vamos, vamos Rápido, por favor Me voy a caer Ay Hay una pared Vale La cual vamos a tener que esquivar Perra madre No sale Es que lo puse muy Muy Vale Y es que también puedo poner aquí Güey O sea, me va a matar el fuego Y me van a regresar ¿O no? Ok Vale Vale, 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 vale Run, run Fiestero Tenemos un logro Uh Vale, mira Aquí se están haciendo estas cosas Vale Cruzamos ¿Qué hay, güey? ¿Por qué son distintos? Oh, pendejo Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Era exactamente lo mismo del otro lado Ah, pero esta ahí no la puedo abrir Esta está abierta Y puedo ir hacia el otro lado también Ay, caray Aquí es como que Donde me estaban viendo, ¿no? Vamos a ir hacia el otro lado ¿Qué hay acá? Eh, no sé ¿Qué tengo que hacer? Ok Ok, me voy a tener que ir ¿Simplemente nos está llevando Donde nos tenga que llevar? Así Ah ¿Qué tengo que hacer? Ok Vale No, no me digas esto Güey No me digas esto Bueno Parece buen momento Para dejarlos